Lo que viene ahora, eh. Lo que viene ahora. Ellos lo hacían en la Rambla, yo los veía siempre. Los conocí porque lo hacían en la Rambla. Son muy buenos, yo soy muy, era muy fanático. Los iba a ver con el Pizzerio y con mi hermano Emiliano. Y son muy, para mí son muy buenos, pero para mí son muy buenos. ¿Qué le parece a cada uno? Lo que da Luis, el aplauso para ellos. ¡Adelante! Para mí son muy buenos, pero no sé. Buenas, buenas. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas. Saludar no es amor, es buena educación. Buenas noches. Es verdad. Buenas noches. Bien, bien, bien. Claro, pues si no empezamos mal, compañeros. Claro, hay que tener ganas. Hola, chicas. Qué hermosa. ¿Todo bien? Me llamo Luis y es re fácil. Eh, eh, ¿cómo le vas a decir a las chicas? Andás a ver, capaz que son... Mi papá tiene un Mercedes-Benz. No me diga, ¿tiene un coche? No, el camionero. ¿Cómo andás, colega? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted? A toda la gente que nos está viendo. Hola, Teté. Hola, amigo. Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Por qué le decís así? Porque está re top. No, ¿cómo re top? Mirá, está de por lo que está. Y yo soy revillero, te saludo así, porque no sé cómo se saludan los todos. A Concepción. No, no, que re entero. ¿Qué te crees eso? Sí, es top. Claro, es re top, olvidate. Y vos, ay, te juro por Dios, morías de amor por vos. Es bonito. Escuchame una cosita. ¿Hace qué? ¿Cómo andás, compañero? Todo bien, todo bien. La verdad es que yo tengo un montón de problemas, compadre. ¿Por qué problemas? ¿Qué te pasa? Me cortaron la luz, el gas, la vela, todo me cortaron. ¿Cómo que te cortaron el agua, la vela? No. Estamos re pobres en mi casa, chabón. No me digas. Hasta me separé, mi mujer. No, ¿por qué te separaste? Quise hacer el amor con ella, me quiso cobrar. ¿A vos también? ¿Cómo? No, 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 no. A vos también te pasa lo mismo que a mucha gente. Hay mucho que... No me cambié el libreto, ¿verdad? No, no, me salió así de... No sé. ¡Mil doscientos pesos quería! Aumentó. ¿Aguantó? No, no, aumentó la gana de matarla. No sabés, la eché. Claro, está bien. Me envié a la casa la vecina, me cobró ciento veinte pesos. ¡Qué lindo! Buena onda la vecina, ¿eh? Gracias, vecino. Ah, ¿viste que no te gusta? ¿Viste que no te gusta? No, 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 no. Pero no podés decir esto. Mañana mismo me muro. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Yo me he dado cuenta que entre el hombre y la mujer somos distintos para todo. No, tanto no, tanto no. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Sí. Mujeres, dígame si me equivoco o no. La mujer es capaz de hacer cuatro o cinco cosas a la misma vez y no se desconcentra. ¿Sí o no, mujeres? Es verdad. La mujer puede cocinar, planchar, maquillarse, atender el teléfono y cambiar al nene para el colegio. ¿Sí o no? Bueno, sí. En cambio, el hombre no. Se baña y no sabe dónde carajo dejo el calzoncillo. Es verdad. Empezamos los gritos. ¡María, calzoncillo! ¿Sí o no? No, bueno. Es verdad. Tenemos más preocupaciones. Somos distintos, loco. No. El hombre llega del trabajo. La mujer para entablar una conversación le dice, ay, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo, cómo me fue? ¿Qué te pensás que me estaba rascando yo? ¿Por qué no vas a cocinar en vez de preguntar pavadas? ¿Verdad o no? No, sí. Todo, todo mala onda, loco. No, bueno, pero por eso... La mujer le dice, ay, mi amor, me olvidé de comprar el pan. Para, ¿qué? ¿Qué hace el hombre? ¿Pero cómo te vas a olvidar de comprar el pan? ¡Carajo! Estuve todo el día laburando, yegua. Soy igual que Mónica Argento, te he vivido rascando. Y ahí la mujer te salta a la yugular. Mirá, negro baboso. Estuve todo el día cocinando para vos, estúpido. Me estoy maquillando porque tenemos que ir a... Lo que das. Estoy cambiando a este pendejo que no quería ir al colegio. Claro. Y atendiendo el teléfono a la vieja de mierda de tu mamá. No. Que le llama todo el día, anda a comprar el pan. Y ahí el hombre sale para la calle y la mierda, ¿para qué me casé con esta gorda vigilante? ¿Verdad o no? Y la mujer de tu raquete dice, anótalo, así no te olvidás, boludo. No, pero puede ser. A ver, los aplausos, si tengo razón. Qué lindo. Papá. Historia de vida conyugal. Mucho lo pasa. Entre el hombre y la mujer somos distintos para todo, ¿eh? Yo no lo creo todavía. La mujer se baña todos los días. Está bien. El hombre ni en pedo. ¿Cómo que no? El hombre sabe que el agua está fría, se sienta en el inodoro. ¿Sí o no? Es verdad. La mujer va a la peluquería. Mirá, Tete, ¿usted va a la peluquería? Olidate. Pedológico. ¿Vos? ¿Vos? ¿Sí o no? Más o menos. Claro, ¿por qué? Porque son delicadas. Y pero el hombre... Las mujeres son así. Se cuidan. El hombre no, el hombre es rústico. La mujer va a la peluquería, ¿sabe por qué? Porque le encanta como le habla el peluquero. ¿Eh? Cuando le dices, querida, tenés un pelo sensacional. Deberías usar shampoo, alga de la Polinesia. Y te juro, tu pelo te queda total. Pero ¿por qué te agarrás con los peluqueros? Y la taraga compra alga de la Polinesia. ¿Y qué tiene de malo? Un shampoo de mierda. Así, 380 pesos. Para el hombre, un garrotazo en el medio de la cabeza, ¿o no? Ay, no, deberías usar esperma de ballena. Yo no me imagino una ballena en la playa. Y uno con un bidón, dale, ballenita. Ahora el hombre usa eso. No, el hombre no importa si es arquitecto de otra clase social o humilde. Usamos el mismo shampoo. Plus, ven. Dos litros y medio, 16 pesos. Un año te dura. Se le está terminando, le pone agua y lo revuelve el desgraciado, ¿o no? Es verdad, muchachos. Bueno, historias males y comunes. El hombre y la mujer somos distintos para todo, papá. ¿Pero por qué? La mujer usa jabón Dab. Está bien. El hombre, los pedazos de jabón que encuentra. Verde, violeta, marrón, de todos los colores. Nos bañamos, es un arco iris que damos. No, no. La mujer usa esponja vegetal para los granitos y la celulitis. El hombre, ¿qué usa? ¿Qué usa? El calzoncillo que se sacó. ¿Por qué? Porque le tiene que borrar el sello que quedó. ¿No? ¿Qué sello? La famosa frenada de bicicleta. No, 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 no. Mirá, mirá. Vamos a decir una cosa como es. Hablan de educación. ¿Los niños de ahora son educados? No. ¿Por qué no? Nosotros éramos educados. ¿Sabes por qué? Porque fuimos criados con el decreto soplamoco. ¿Y cuál es ese decreto? ¿A vos te corregían en tu casa, Guido? Bueno, sí, a veces. Eso está muy mal. Mirá, mirá. Nunca te pas... ¿Cómo que está mal? Gracias a eso saliste como sos. Olvidate. ¿Nunca se pasó que tu mamá te abría la puerta y te decía, pasa, pasa que no te voy a hacer nada. Ahora vas a ver cuando le cuente a tu papá. A vos ya te ardía el culo. Ay, mamá, no le digas. Es verdad. Date cuenta, los castigos eran distintos. Bueno, pero... Pero nosotros éramos re inocentes. Jugábamos a la escondida. ¿Te acordás del juego de la escondida? Lindo. Yo era campeón mundial de juego de la escondida. No me digas, ¿en serio? 73 días escondido tuve. ¿73 días? Y salí porque me estaba deshidratando, chabón. No, no, no te puedo creer que tanto tiempo. ¿Cómo vas a estar de la escondida? ¿Acordaste el juego del trompo? ¿Se acuerdan del juego del trompo? Sí, viejo. El que tenía plata lo tallaba en madera. Sí, claro. En cambio el humilde le ponía tacha para hacerle mierda al trompo al otro, ¿o no? Es verdad. Jugábamos a la pelota en la calle. ¿Te acordás del juego de la pelota? Con los arcos hechos de piedra de adoquín. Sí. Y le poníamos la remera para que se viera el arco. Es verdad, para que lo vean todo. Y yo me acuerdo que mi mamá decía, ¡entrá, que vamos a comer! No se dos ni bolas. ¿Te acordás de eso? Un gol más, un gol más. Pero tu papá salía y te hacía... Ya sabía que tenías que entrar porque cobrabas. Bueno, tenía otra autoridad. Era distinto, papá. Todo ha cambiado. ¿Me vas a negar que la educación ha cambiado? No, no es que... Antes la maestra nos ponían en el rincón. ¿Se acuerda de eso? Yo me quedaba en el rincón, ¿qué? Habrá que pintar. ¿Qué? ¿Te ponían mucho en el rincón? Habrá humedad. En cambio ahora no. La maestra dice, ¡nene! Saca el machete. ¿Qué onda, maestra? Abanderado, nene. Abanderado. Sí, está peligroso. ¿Es verdad o no, Guido? ¿Qué te parece? Sí, de verdad. Se cortaron las menciones ya, ¿eh? Porque son unos minutos y después se corta. Oh, los otros estuvieron saltando una semana y vos me cortás a mí. Vamos a tener que saltar. Claro, claro. Todo porque no tengo músculo. Bueno. Ay, señoras dominales. Todo porque los otros entran así, boludo. Y son muchos. ¿Querés que entre como ellos? Yo entro como ellos. ¿Qué te pasa? Mirá. Eso es músculo. Olvidate. Un solo abdominal, mirá. ¿Cómo un solo abdominal? Choripán de la salada, papá. Soy yo. El aplauso grande para ellos. Muy bien, bravo, bravo. Muy bien, ¿eh? Y te digo, son tercer trending topic nacional. Nacional, tercer trending topic. Ah, muy bien. ¿Cuántos se ponen? A ver. Bueno, primero les voy a decir a todos los presentes, quizás no nos conocen. No, así, de la Rambla. Los conocemos de la Rambla. Acá el único que no tenía plata y iba a la Rambla a huevíada era vos, yo no. Soy vivo, así. Vamos a decir lo que es. Hace 35 años que nos ganamos la vida de esto. Hemos laburado la Piazonal, Florida. Perdóname, tenés que venir acá por la luz y las cámaras. ¿Está bien? Sí, más para acá. Más para acá. ¿Te sigo? Sí, porque hay una cámara ahí que las enfoca a ellos. Está bien. Claro, porque nosotros somos dos, los otros eran 500, boludo. Vení, van para acá. Bueno. ¿O nos están diciendo que no? Ahora sí. ¿Hay luz? Ahí estamos, sí. ¿Ahí está? ¿Hay luz ahora? Sí que hay luz acá. No, pero eso, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cuánto le pone? Yo creo de que el valor, y no piensen de que es por arrogancia ni nada, pero un sacrificio de tantos años. Hermano, le hemos puesto un valor de 10.000 pesos. 10.000 pesos. El aplauso para ellos. Le pone 10.000 pesos y la verdad que son muy buenos. Esperá. Sí, perdóname. Sí, una cosa, pero... Ser artista de calle implica laburar bajo la lluvia, pleno frío, y que no importa las condiciones, ¿me entiendes cómo es? ¿Quién es eso que lo sabe? ¿Todo eso frito y cuánto? Yo quiero recordar a un personaje del Chavo Godínez que hacía, ¿yo qué hice, maestro? Tiene como la voz muy parecida. Muchas gracias. Para mí esto vale 2.000. 2.000. ¿Cuánto? ¿Te gustarán cuánto? Me encanta porque tiene la voz, como no tienen micrófono, seguramente los tienen que escuchar en la Rambla, ¿no? Sí, sí. Así que para mí son 4.000, estuvieron muy bien. ¿Cuánto, Concepción Blakier? Estuvo muy bien cuando fue por el lado del feminismo. Para mí se me hizo un poquito largo, 1.500. ¿Cuánto, Juan Pérsico? ¿Qué tal, Luis, compañía? La verdad los felicito. Me gusta la gente que hace reír y maneja bien los ritmos. La intensidad tuya, con las lagunas que hacen con él, está muy bueno. Y al divertir a la gente que eso es sano, está bueno. Para mí son 2.200. Muchísimas gracias. Yo los veía de chicos, los iba a ver siempre ahí a la Rambla. Y para mí son 3.000 pesos. El aplauso grande. Muy bien, muy bien. Bravo. Muchas gracias, eh. Bravo. Muchas gracias. El aplauso para ellos.